¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X, conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y por Vía X, por la libre expresión. Y este lunes se cumple un nuevo aniversario del estallido social, un día para la reflexión y un día también para recibir a la vocera y coordinadora de los familiares y víctimas de trauma ocular en Vía X en este escenario en Stock Disponible. Está Marta Valdés. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Fue el primer programa cuando nosotros nos formamos como coordinadora. El primer espacio que nos dieron fue este programa. Así que súper agradecido de siempre ayudarnos a visibilizar lo que hemos pasado como familiares y víctimas. Sí, precisamente, Marta, porque se cumplen, como te decía, dos años. Queremos saber en qué está, en qué están, en qué están, cómo están ustedes como familiares, pero también las víctimas que arrojó este estallido social de traumas oculares. Primero, saber la cifra exacta porque el INDH ha entregado otras cifras. ¿Cuántas víctimas realmente ha dejado el Estado? Bueno, es complejo decir una cifra porque lamentablemente tenemos muchas víctimas que por temor de sufrir represalia nos informaron de sus traumas oculares, se atendieron de forma, con profesionales de forma voluntaria que habían durante ese minuto del estallido social y no están ellos contabilizados dentro de las víctimas. Pero por lo menos lo último que nosotros habíamos sabido por el INDH eran 465. Más nosotros sumando las víctimas que se fueron sumando a nuestra coordinadora, nosotros creemos realmente que hay alrededor de 500 víctimas de trauma ocular. Alrededor de 500. Estoy preguntando porque el INDH, y como lo señaló Interferencia Punto Suel en su momento, bajó a la mitad los traumas oculares. Hizo otro tipo de contabilización y solamente las personas que habían ido habían recurrido judicialmente. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a una cifra concreta de cuántos traumas hay? Porque yo creo que partió desde el inicio la negación de este gobierno a que estaba violentando a los chilenos, que habían violación a los derechos humanos, y producto de eso nosotros sentimos que se obvió realmente de tener una cifra real de las víctimas. Eso nosotros lo hacemos responsable al gobierno, de no haber efectivamente llevado una estadística real y clara de las víctimas, porque las víctimas llegaban, si no era a la urgencia, muchos atienden en la UTO. En la UTO hoy día se atienden alrededor de más de 300 víctimas de trauma ocular. Por lo tanto, lo que hizo el INDH, el INDH solamente quienes hicieron querella con el INDH o el INDH llegó a las urgencias y tomó sus casos, es por eso que ellos hablaban de 170 y tanto. Pero creemos nosotros también que había una intencionalidad también de negar un poco la cantidad, la cifra real de víctimas de trauma ocular. Entonces, lamentablemente, para este gobierno es favorable que no podamos efectivamente tener una cifra clara de las víctimas. ¿Tú dices que es una intencionalidad de parte del INDH de bajar la cifra? Yo creo que del gobierno. Yo creo que del gobierno y en eso... ¿Pero se supone que el INDH es un organismo autónomo? Claro, y es un organismo del Estado. El INDH, el presidente del INDH lo elige el presidente de la República, es el gobierno. ¿Qué te ha parecido entonces a ti la actuación de, ahí lo tenemos en pantalla, Sergio Mico en todo esto? A mí me parece nefasta las funciones que él ha cumplido. La verdad que él no ha sido protector de los que hemos sido violentados. Creemos que, al contrario, él siempre no ha sido claro, no ha sido tajante con este gobierno. Él ha sostenido muchas veces reuniones con el gobierno, pero no con las víctimas, no con las víctimas ni los familiares. Y creemos que él pudiera cumplir un rol mucho más eficiente, un rol mucho más claro, y que hoy día nosotros hubiéramos tenido una realidad distinta. Hoy día muchos compañeros ahora en octubre cumplen dos años de haber sido dañados. Y qué más simbólico que Gustavo y Fabiola que hoy día no tienen verdad y justicia. Digamos, tú comprenderás que para nosotros, los familiares y las víctimas, ¿qué podemos esperar nosotros de justicia? Si en casos tan emblemáticos que dejaron a dos chilenos ciegos, a Fabiola y a Gustavo, hoy día no tienen justicia. Hoy día nosotros nos llena una profunda pena enterarnos por Gustavo, de que Gustavo hoy día no tiene verdad y justicia, que hoy día el criminal que lo dejó ciego, el carabinero que da en libertad. Claudio, el que está sindicado como... Exacto, Claudio, que está sindicado y que está, es clarísimo, que fue quien dañó a Gustavo, que están las evidencias y todo, y sin embargo se niega que sea condenado. Según el fiscal, la prisión preventiva ha sido injusta, ha sido de un largo periodo para este pobre carabinero, pero sin embargo, como también lo señala Gustavo Gatica, sí hay preventiva y son justas para los presos políticos. Escuchemos precisamente entonces lo que dijo, ¿no? Y subió a su red Gustavo Gatica a raíz de esto. Sí. Ahí está. Hola a todos. Bueno, pues, hago este video para informarles que hoy la Corte de Apelaciones dejó en libertad a Claudio Crespo, el autor de los disparos en mi contra. Esta es una noticia que nos golpea bien duro a mí y a mi familia, ya que realmente él quedó en libertad, o sea, ni siquiera es un arresto misiliario. El tribunal determinó que no cumplirá para la sociedad, eso me lo cuestionó mucho, ya que yo y mi familia, mis cercanos, sí, nos sentimos vulnerados por él, sí sentimos que él es un peligro para la sociedad. Por otra parte, la Corte de Apelaciones dijo que él va a cumplir 14 meses preso, y la Corte de Apelaciones dijo que eso es demasiado útil para una prisión preventiva. Es aquí donde también pienso los presos políticos, que muchos van a cumplir dos años presos, y ahí sí, ahí el Poder Judicial no se cuestiona la prisión preventiva. Lamentablemente quedamos tristes con esta noticia, nos sentimos vulnerados, él va a andar en la calle igual que nosotros, y eso es un miedo que nosotros tenemos. Esperamos nunca encontrarnos con él, pero lamentablemente la justicia lo puso en ningún lugar que nosotros. Así que me lo tomo con calma, pero espero que la justicia pronto actúe como corresponde. Tenemos miedo, dice Marta. Sí, y todos tenemos miedo, porque a todos los que han dañado, a todos nuestros compañeros y compañeras que han dañado, ellos están en libertad, ellos siguen haciendo sus vidas normales, ellos siguen trabajando, porque estos carabineros que le dispararon a los rostros a nuestros compañeros y compañeras, siguen haciendo vidas normales, siguen trabajando, y yo diría, pregúntenos a nosotros, a las familias y a las víctimas, si nosotros hoy día podemos seguir con nuestras vidas normales, si nosotros podemos seguir teniendo la vida que teníamos antes. Entonces es súper injusto, es súper desigual la justicia en este país. Las prisiones preventivas para carabineros en mucho tiempo, es lamentable que terrible el pobre carabinero, y sin embargo los presos políticos, que muchos presos y presas políticas están con montajes, porque han sido montajes que no están probados, están presos dos años, algunos llevan dos años, otros los han condenado sin tener las pruebas suficientes, a siete años, a 20 años de cárcel, jóvenes que les han truncado la vida, hay jóvenes de 18 años, que hoy día son presos y presas políticas, hoy día gendarmería los maltrata de una forma brutal, peor que a los comunes, porque hoy día gendarmería no quiere reconocer que son presos políticos, por lo tanto les da un trato horrible, y te diría que peor lo que hacen con los presos comunes. Entonces, hoy día lo que sufren nuestros compañeros y compañeras en las cárceles, es de verdad brutal, hay muchos jóvenes que han intentado tres, cuatro veces suicidarse, porque es intolerable el entorno, el medio, las situaciones que se dan en la cárcel, porque por más que este gobierno quiso el movimiento social criminalizarlo, aquí había jóvenes que estudiaban, jóvenes que trabajaban, aquí no es delincuencia, aquí no son delincuentes. Y lo que dice Gustavo, y quería mostrarte esta nota de interferencia.celer que salió esta mañana, hay una mirada de la justicia para unos y para otros, se pregunta, hay interferencia irreprochable, conducta anterior, cuando el Teniente Coronel Crespo disparó a cara de manifestantes a cortas distancias antes del estallido social, y hay numera, ¿no? ¿Cuál sería entonces esta irreprochable conducta anterior de este alto oficial? Siguió ascendiendo en el escalafrón hasta llegar al Teniente Coronel Claudio Crespo, sindicado como uno de los principales, sospechosos, la justicia está terminando, pero a la luz de todas las pruebas que existen, se pregunta entonces uno, ¿qué tipo de justicia hay acá respecto de otros jóvenes que pasaron un año y que aún están detenidos por presunciones? Además nosotros decimos, esta justicia chilena, ¿a qué le llamamos peligro a la sociedad? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para encontrar a una persona peligro para la sociedad? Porque ellos sí son un peligro para la sociedad. ¿Tu hijo es una víctima de trauma macular? ¿A los 17 años tu hijo fue el víctima? El 28 de octubre de este año, ahora cumplimos el 28 de octubre dos años de la mutilación de mi hijo. ¿Él perdió la visión de su ojo? De su ojo izquierdo. Y no tenemos justicia, no hay justicia como no la tiene él, no la tienen muchos compañeros y compañeras, por eso te decía que... Cuéntame cómo se vive una familia, cómo vive una madre también después de que le ocurre esto a un hijo. Te da vuelta a la vida. Lamentablemente, yo vengo de dolores de la dictadura de Pinochet, yo tengo cinco familias detenidas desaparecidas, yo creo que estos hechos... Vuelvo a vivir el dolor de la represión, vuelvo a vivir el dolor con un ser amado, producto de que aquí hay una cultura de la impunidad en este país, porque tenemos una deuda, y una deuda tremenda de justicia y verdad en derechos humanos. Aquí, de la dictadura, arrastramos la impunidad. Y la impunidad, lo único que hizo, y a mí por lo menos así me lo comprueba familiarmente, que sí, mientras no haya verdad y justicia, se repiten estos hechos tan lamentables. Entonces, de tener cinco familias detenidas desaparecidas, hoy día tengo un hijo mutilado, y eso habla de que no hemos aprendido nada como sociedad. Que no debemos terminar con la memoria, la memoria es importante, pero hoy día es súper importante que esta nueva constitución sea la columna vertebral el tema de los derechos humanos. Porque es la única forma que nosotros podemos asegurarle a las nuevas generaciones que no se repitan estos hechos tan lamentables. Y tú entenderás que haberlo vivido en dictadura, y hoy día con mi propio hijo, yo tengo cinco hijos, él es el menor de mis hijos, tengo cuatro hijas y él, y de verdad para nosotros ha sido fuertísimo, ha sido transformador, como familia, a él le gustaba esquiar, esquí, lo hacía muy bien, hoy día no lo puede practicar, pero no solamente a mí, a su hermana, sino a mi hermano, a mi familia en general, ha sido durísimo enfrentar la situación de él, enfrentar el cambio de vida. Si bien ellos tienen un daño en el ojito, también psicológicamente es súper difícil contenerlo, porque nosotros como familia, a veces carecemos de la herramienta para contenerlo. Y eso también, permíteme plantearlo, de que ha habido un abandono psicológico de este gobierno, un abandono pero absoluto en el tema médico, de cómo hoy día nuestros compañeros tienen que reinsertarse en la sociedad, porque también nuestros compañeros y compañeras han sido discriminados por tener un trauma ocular, hay compañeros que en el trabajo han sufrido hostigamiento de su jefe, seguramente porque el jefe no compartía que él estuviera en la calle manifestándose, entonces hemos sufrido golpizas de compañeros en supermercados donde los guardias los han discriminado por el trauma ocular, entonces la verdad es que aquí este gobierno nos ha preocupado de la inserción de nuestros compañeros y de cómo hoy día ellos viven esta situación. Tenemos compañeros que estudiaban con la gratuidad, producto de su daño ocular, no podían seguir estudiando y perdieron la beca de gratuidad. Hay compañeros que no van a poder seguir estudiando, entonces cuando el gobierno Mañalich el 2019 habla de un programa de reparación, yo le pregunto al ex ministro Mañalich si alguna vez se sentó con las víctimas y los familiares y nos preguntó qué necesitábamos, qué realmente era para nosotros una reparación integral. él desde su imaginación, desde su mala práctica como ministro de salud, desde su mala, desde su criterio, desde su criterio de su pequeñez como ser humano hizo un programa precario, un programa que para más de 400 víctimas de trauma ocular tenemos 8 profesionales, tú te imaginarás 8 profesionales para más de 400 víctimas de trauma ocular, es una burla. Nosotros salimos a la calle por dignidad y hoy día nos siguen basureando, hoy día nos siguen entregando migajas y nosotros estamos por dignidad y hoy día este programa que dice el gobierno, programa integral para las víctimas de trauma ocular es indigno y nosotros no estamos de acuerdo en que se nos trate indignamente. Hoy día ha pasado también con el NIDH, hoy día se está haciendo el ministro, el gobierno, el ministro del interior le pidió al NIDH que hiciera la acreditación de víctimas del estallido social. En esa acreditación es para darnos una pensión, una pensión a las víctimas del estallido social, una pensión que la verdad no es lo que nosotros queremos, no es lo que necesitamos tampoco, pero solamente hoy día nosotros hemos tomado que la acreditación que se está haciendo es importante porque es un reconocimiento que aquí se violaron los derechos humanos, que aquí efectivamente el Estado responsable, pero la pensión, nosotros no la que, nosotros creemos que es una pensión que es una burla, son, creo que en esta glosa, en la glosa 12, que no solamente esta pensión es para este, este dinero que hay que son 52 mil millones, no son solamente para las víctimas del estallido social que van a ser acreditadas, sino que también para otro tipo de pensiones distintas que no son, que no tienen que ver con temas de violación a los derechos humanos, son, es un dinero que es para todos. lo que pasa es que este gobierno y este presidente saben, que va a ser juzgado, va a seguir, va a ser juzgado, es un lavado de imágenes. o en algún momento va a ser juzgado, aquí o en otro lado, por lo tanto, si da dinero por que el Estado violen todos derechos humanos, eso está diciendo desde su punto de vista, se está haciendo cargo de la historia también y de la justicia. Déjame decirte que las jóvenes y los jóvenes que son víctimas y fueron víctimas de la represión encabezada por este gobierno, deberán, son héroes y heroínas, o sea, gracias a ellos, gente como tu hijo, podemos pensar en un nuevo Chile y podemos soñar y estamos construyendo una constitución, por primera vez estamos dejando atrás la dictadura, ya legalmente, institucionalmente, porque lo que han hecho en los gobiernos anteriores es administrar el legado de la dictadura en muchas formas, no solamente en un modelo económico, están administrando también la mirada sobre los derechos humanos, hay gente y senadores que yo entrevisté del Partido Socialista que estaban en contra de acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera por violación a derechos humanos y tú y tú es una víctima de por qué no se hizo esto en los 90 tú ahora como madre ya lo has sido lo fuiste también como hija ahora como madre y esto si este señor y ahora está la oportunidad última no es destituido al menos para la historia lo que pasa con tu hijo puede pasar con chilenas y chilenas que ni siquiera han nacido porque se va a repetir este ciclo de violación a los derechos humanos porque no fuimos capaces de valorarlos estando quien sea en la presidencia mujer, hombre de izquierda o de derecha por lo tanto hay una última oportunidad en esta acusación constitucional que Sebastián Piñera caiga ante la historia para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Gustavo Gatica Fabiola Campillay y los casi 500 jóvenes que son hoy víctimas de la represión del Estado hoy día esperamos que la Cámara de Diputados los senadores estén a la altura de lo que hoy día está pasando en el país de lo que los los chilenos y chilenas hemos salido a decir a la calle incansablemente y que se ha destituido bueno, tenemos un presidente que nos sobraría los calificativos para decir que inoperante un presidente que debiéramos esperar con lo que pasó con la minera Dominga que debiera haber renunciado pero este presidente la verdad que no tiene con lo que ha hecho con su gobierno violación a los derechos humanos con la muerte de Denise cortés que no puedo perder la oportunidad de mencionarlo y de mandarle todo nuestro amor y nuestro cariño a su familia a su madre que es desgarrador escuchar el testimonio de su madre perder una hija además que no perdimos una compañera perdieron una hija una hermana una prima pero además una madre ella era madre ¿cómo tú le explicas al hijo de ella que su madre por estar en la calle apoyando protegiendo porque ella protegía a los protestantes porque los observadores de derechos humanos eso es lo que hacen con nosotros es protegernos en la calle de la represión brutal que con la que nos reprime Carabinero lamentablemente tengamos que tengamos que tengamos que lamentar la muerte de ella el asesinato de ella y que los asesinos tienen que pagar ojalá se explarezca hasta en la profundidad de lo que va a ocurrir exactamente pero desconfiamos nosotros mucho de esta justicia porque esta justicia hasta el día imagínate nosotros llevamos dos años sin verdad y justicia Marta a propósito de justicia ¿cómo se están ustedes organizando ya a nivel de derechos humanos para seguir adelante la acusación o los culpables buscar al culpable ¿cómo se están organizando con organismos también internacionales de derechos humanos? Mira la Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene la característica que no solamente hace la persecución nacional sino también internacional es por eso que nosotros desde que comenzamos a dar esta lucha nos unimos con ellos y ellos llevan varios casos de nosotros de nuestras querellas para verdad y justicia y también ellos están haciendo la persecución por lo mismo internacionalmente de hecho la Comisión Chilena de Derechos Humanos hoy día está pidiendo que el fiscal nacional pueda buscar otro fiscal nacional porque el fiscal que hoy día tenemos para el tema de violación de derechos humanos también Claudia la fiscal se va a hacer cargo del tema de la minera Dominga Claudia Privancic si nombrada por Abbot claro para la fiscal como fiscal para ver el tema de derechos humanos pero además también para ver el tema de la minera Dominga donde por cohecho y por soborno que está el presidente Piñera investigado y creemos y compartimos con Carlos Margota la Comisión Chilena de Derechos Humanos que esta fiscal no va a dar abasto para ambas investigaciones y lo que hoy día se ha pedido también internacionalmente es que se apresure la investigación que efectivamente sea eficaz quien se haga cargo y que prontamente podamos tener verdad de justicia y clarificar quién es el carabinero que disparó los rostros pero no solamente nosotros queremos queremos que sea castigado y sancionado quien disparó los rostros sino que también nosotros queremos y tenemos claro y lo dijimos el 2020 en enero 2020 como coordinadora que aquí los responsables eran políticos también y en eso está el presidente Piñera nosotros nos querellamos contra el presidente Piñera en ese minuto contra el ministro el ministro el ministro del interior Blumen Gonzalo Blumen sí y también contra el director general de Carabineros Mario Rosa y quienes sean responsables porque aquí no queremos nosotros solamente el carabinero que disparó el rostro aquí hubieron órdenes aquí se dieron órdenes y aquí también hay responsabilidades políticas y aquí el presidente tiene la responsabilidad también de todas estas violaciones a los derechos humanos y hasta hoy día hasta la muerte de Claudia él tiene que responder la represión de Carabineros fue brutal aquí no se puede justificar aquí nosotros salimos con las manos limpias nosotros salimos a manifestarnos a protestar pero nosotros y el que pregunte ¿qué carabinero muerto ha habido? ¿los protestantes han matado a algún carabinero? porque cuando se nos culpaba en un minuto que poco menos en un minuto la desvergüenzura que ha tenido este gobierno y la justicia en un minuto querían acusar a los manifestantes de que habíamos dejado ciego Gustavo Gatica así de descaro así fue el descaro de Carabineros para protegerse entre ellos y decir nosotros aquí no hemos cometido ninguna falta cuando se probó y está el culpable de los disparos y digamos del daño que le provocaron tanto está identificado el carabinero de Fabiola Campillay y de Gustavo Gatica y el carabinero de Fabiola Campillay está con arresto domiciliario con arresto domiciliario imagínate tú y nosotros tenemos como insisto presos y presas políticas que están hace mucho rato encarcelados y con montajes que tampoco hay pruebas entonces nosotros decimos ¿por qué es tan desigual la justicia? ¿por qué castiga brutalmente? pero también nosotros entendemos que aquí hay un sentido de este castigo tan brutal y es decirnos y advertirnos a los chilenos y chilenas salgan a la calle porque ese es el costo que van a pagar estar más de dos años encarcelados en condiciones lamentables deprorables encarcelados o los dejamos ciegos sin ojos salgan a la calle salgan a decir que no les gusta este gobierno esas son represalias represalias de este gobierno eso es lo que ha hecho Piñera eso es lo que ha hecho Piñera con el pueblo chileno es masacrarlo pero lo que yo te digo no puede no podemos seguir los chilenos teniendo la costumbre de que para para tener una nueva constitución para que efectivamente en este país tengamos mejora tengamos que pagar costos tan altos tan altos hoy día hay 32 muertos desde el estallido social hasta la fecha los torturados en comisaría Marta además hay imágenes ¿no? ¿viste? le hemos mostrado acá el atropello que hace un talcahuano alguien de la armada manejando un auto una camioneta no se como llamarlo esas cosas tremendas grandes un blindado estatal y atropella y lo mata ¿no? y todavía no hay justicia Oscar Oscar que fue aplastado por dos dos vehículos de carabineros el niño que fue lanzado del puente que hace poquito estaba cumplido un año de de lo que del lanzamiento del carabinero que lo lanza por el puente Pionono que también una absoluta impunidad entonces vamos viendo caso tras caso que hay impunidad impunidad y como parece que efectivamente aunque Mario Rosa no sé hoy día el director general de carabineros parece que se cumple su palabra cuando él dijo no habrá yo me encargaré que hay un audio que se filtró yo me encargaré dijo de que ningún carabinero sea castigado y de hecho hoy día nosotros tenemos casos donde hay carabineros que han sido promocionados y premiados y han sido que han arrancado ojo a los chilenos ahí está el caso que te hablábamos de la población libertad ya en el caso de Manuel en Talcahuano que lo mostramos acá en su momento también como es atropellado es terrible el hijo de Marta Cortés como tú dices de Oscar le mandamos también saludos a Marta Cortés y a toda su familia por la fuerza que han tenido hay tanto Mario Acuña de Wynn yo soy de Wynn conozco perfectamente la tranquilidad de Wynn y Mario y Mario y Mario lo dejaron prácticamente digital después de una golpiza donde también han tratado de encubrir toda su bestialidad con mentira los suicidios en Pedro Aguirrecer el suicidio del joven en la comisaría un suicidio ¿quién le explicó? todavía no hay justicia en eso la familia dice el jamás tuvo la intencionalidad de suicidarse y se suicidan con una frazada en dependencia de carabinero en una comisaría entonces hay tantos casos hay tanta tanta brutalidad hoy día que ha cometido este gobierno que la verdad es que pucha que lamentable que tengamos que destituirlo por cohecho por corrupto y no por violador a los derechos humanos que lamentable pero pero como sea que tenga su castigo pero nosotros tenemos la confianza y la fe de que lo que no se hace lamentablemente la justicia chilena se haga internacionalmente nosotros no vamos a bajar los brazos no nos vamos a quedar tranquilos hasta que logremos ver de justicia porque creemos que es fundamental para que hay una real reparación tiene que haber ver de justicia y para que realmente todos y todas vivamos en paz tiene que haber ver de justicia no podemos hablar de democracia cuando salimos a la calle y arriesgamos la vida por salir a manifestarnos de que democracia hablamos así está hoy Marta Mario Acuña con traquetomía por haber salido a la plaza de Wynn no tenía movilidad solamente en en el antebrazo su mano izquierda y así quedó ¿no? por pedir un mejor Chile como como quedaron también ustedes como familiares y sobre todo Marta igual que nos pasó a nosotros en dictadura jóvenes las víctimas todas las víctimas muy jóvenes casi más del 80% de los asesinados por la dictadura son menores de 30 años y así estamos todavía ¿no? después de tanto es como que para la derecha es un delito la juventud ser joven es un delito y como que se repite nuevamente la historia entonces mira Mario Acuña y Oscar y la víctima de trauma ocular y muchas víctimas han tenido que salir adelante tanto en sus tratamientos médicos y todo con la solidaridad del pueblo ayuda al pueblo porque tampoco nadie se ha hecho cargo el Estado no se ha hecho cargo de los tratamientos de las víctimas tenemos cuántos jóvenes y jovencitas con perdigones que tienen que vivir con perdigones porque nadie se ha hecho cargo entonces tampoco en el tema salud en la rehabilitación en la inserción de las víctimas ha estado el Estado aquí hemos tenido un Estado indolente un presidente de la República que no le ha importado que hace 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 mucha entrevista habla públicamente y jamás ha hecho mención de las víctimas ni de la violación de derechos humanos Marta claro la dictadura fue brutal yo fui estudiante en dictadura la conocimos de cerca pero nunca vi entrar carabineros disparando dentro de un colegio de niñas como correa en el Liceo 7 de Santiago brutal eso yo nunca o sea fue escalofriante y a este nivel también de trauma ocular y fue en democracia exactamente entonces la reflexión y esto con esto también te quiero pedir a ti que este lunes se cumplan dos años del estallido social ¿cuál es la reflexión final que te deja a ti como familiar como madre de un niño que a los 17 años perdió la visión de un ojo? todo esto mira hay minutos que uno y voy a ser súper justa yo creo que a muchos les de al pasado uno hay minutos que dice ¿habrá valido la pena? ¿habrá valido la pena tan alto costo cuando tú ves candidatos presidenciales que tampoco se comprometen abiertamente a decir yo si soy presidente me las voy a jugar efectivamente porque estos hechos no se vuelvan a repetir y porque me comprometo en mi gobierno que haya verdad y justicia eso hace falta ¿tú crees que ningún candidato lo ha dicho? nosotros esperamos señales más claras de los candidatos pero compromisos compromisos reales y eso echamos de menos esperamos que en algún minuto alguno de ellos se acerque y haga un compromiso real que en este país haya verdad y justicia y no repetición de estos hechos y hay minutos que tú te desmoralizas porque de repente sientes que tiene a a tu familiar a tu ser querido dañado y y la gente de tu alrededor sigue haciendo la vida cotidiana y normal y ahí donde tú te cuestiones y después cuando pasa lo lo de Denise cuando tú veas a Fabiola veas a Gustavo dices no vale la pena seguir luchando para que ellos también tengan verdad y justicia y que efectivamente no avanzamos lo que quisimos a lo mejor pero sí hemos logrado cosas hemos logrado los constituyentes que no es menor que afortunadamente somos mayoría que vamos a tener una constitución nueva y eso se logró en la calle porque las conquistas que hoy día tenemos como país se lograron en la calle pero fueron a sangre y fuego a sangre y fuego y así todo creo que quedamos al debe creo que todavía estamos al debe y estamos al debe en verdad y justicia en que efectivamente estos hechos no se pueden repetir y hay que garantizarlo yo creo que hoy día la reflexión es que esperamos que que el cambio de gobierno efectivamente abra puertas que que sean para nosotros un bálsamo para nuestros corazones y que efectivamente podamos lograr lo que queremos que es verdad y que realmente vivamos una democracia y decir como tú decías valió la pena valió la pena es decir valió la pena era como yo lo he dicho en muchas entrevistas yo antes cantaba con mucha fuerza cuando se volvió la democracia yo soy una de las que siempre esperó ver al arcoíris y nunca lo vi pero para que nunca más en chino no lo cantaba con mucha fuerza hoy día yo me niego a cantar esa canción porque no hubo nunca más en Chile yo soy yo soy un testigo y puedo dar testimonio de que no fue nunca más en Chile que sí que se pudo repetir y se repite con lo que más duele con los con con los seres amados con esos seres amados no yo tuve una tía Ana González que murió sin poder llevar una flor a la tumba a nuestros familiares sin poder llorar a mares yo no quisiera el día de mañana también irme de esta vida y no no ver Verde Justicia para mi hijo y para todos y todas los compañeros y compañeros del estallido social espero el día de mañana poder decir cumplimos cumplimos con la lucha que dimos y nuestros compañeros y compañeros del estallido social tuvieron Verde Justicia pero lo que no nos podemos permitir como pueblo como país el olvido no podemos permitir el olvido porque también le digo a ese chileno que dice que no se mete en nada que nada le importa que ese chileno también fue beneficiado con el 10% y hasta con el cuarto retiro y eso también fue la lucha en la calle los 10% aquí no han sido casualidad ha sido una conquista también de lucha en la calle de continuidad de estar en la calle entonces las conquistas que hemos tenido hoy día como país ha sido producto del sacrificio de muchos y muchas chilenas y familias en nuestro país entonces no no podemos darnos el lujo de olvidar porque nosotros quisiéramos olvidar estos malos momentos pero tenemos un un familiar dañado y que nos recuerda todos los días lo difícil que ha sido transitar y caminar en esta pseudo democracia muy bien Marta entonces para que de verdad digamos con propiedad vivimos en Chile en democracia tenemos que primero respetar por sobre todo la vida humana por sobre todo los derechos humanos y hago un llamado efectivamente hoy día en Bélgica y en muchos países se está pidiendo que Piñera sea sea castigado por por estos hechos por estas violaciones de derechos humanos por estas violaciones que que no podemos seguir aceptando ni ni podemos hacernos los lesos y decir bueno unas cifras más unos chilenos más como pasó en la dictadura porque te insisto aquí este gobierno no se ha hecho cargo las víctimas siguen abandonadas la justificación del gobierno era pandemia hoy día siguen nuestros compañeros y compañeras abandonados en todos los aspectos psicológicos económicos nosotros hay compañeros de nuestra coordinación que han intentado suicidarse porque hay compañeros que no pueden trabajar en lo que trabajaban y no tienen para darle el pan a la casa a sus hijos porque nosotros no estamos en condiciones lamentablemente poder ayudar a todos y todas nuestras compañeras y compañeros entonces más que nosotros decir la cifra de traumas oculares es decir somos seres humanos somos familias que estamos detrás de esas cifras y que necesitamos que este gobierno se haga cargo y el gobierno que venga que tenga un compromiso irrestricto con los derechos humanos Marta en nombre tuyo todo un saludo también a esos familiares y a esas víctimas de trauma ocular víctimas de derechos humanos de este gobierno ojalá que este testimonio también cale profundo en las casas y también cale profundo en la llamada clase política y esos parlamentarios que tienen un destino importante en sus manos de aquí en adelante gracias por haber venido muchas gracias a ustedes y las puertas abiertas cuando quieras venir nuevamente muchas gracias a ustedes yo lo tengo que decir no puedo irme sin decirlo agradecerles profundamente ustedes fueron los primeros que nos abrieron los espacios para visibilizar y siempre acá nos han tenido las puertas abiertas y eso nosotros lo agradecemos mucho porque en medida que nosotros visibilizamos nos somos olvidados lo peor que les puede pasar a las víctimas y a los familiares es ser olvidados los chilenos no podían olvidar gracias Marta que estén muy bien muchas gracias hacemos una pausa seguimos desde el escenario del poder desde stock disponible desde VIAX y por la libre expresión no te vayas de la cintura no te vayas de la cintura no te vayas de la cintura no te vayas de la cintura